Elegante como siempre, Yerat. Oye, Yerat, estamos hablando de los amores imposibles. Algo bastante difícil, ¿verdad? Sí, algo. ¿Qué le dirías a una persona que tiene un amor imposible? En estos momentos, no sabría qué decirle yo. ¿Está difícil la pregunta? Sí. ¿Te dejo pensar hasta después de la canción? Sí. Muy bien. Adelante, por favor, esta canción de José Luis Perales. Quisiera decir tu nombre. Para cerrar esta gala, Yerat se la regalan para todos ustedes. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, que tengo abierto una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha buscado el destino de mis proyectos de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Quisiera contarte que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Fuerte ese aplauso para Gerard Con este tema de José Luis Peral Y así lo veo tan intenso, ya quisiera decir, quisiera decir tu nombre Es sencillo, Gerard, me llamo Natalí Tienes seis letras, es súper fácil ¡Es broma, Gerard! Vamos a preguntarle a Fonsi ¿Qué tal esta canción? ¿Qué pasa, pa? Antes de responderte ¿Qué? ¿Tampoco sabes mi nombre? Es sencillo, me llamo Natalí Yo quiero que venga Dieguito, por favor, al escenario ¿Dónde está Diego? Aquí está, venga Dieguito Ay, me da miedo cuando quiera Yo sé que tienes la imitación de Natalí hecha Y te dio vergüenza hacerlo allá, ¿sí o no? Sí Ok, vamos a hacer Me dio más vergüenza todavía porque me tiene aquí a lado Señoras y señores, el imitador oficial de Natalí Juntiniano Dieguito ¿Sabes qué? Eres toda una princesa, tu vueltita Mi beso Esta canción se las regala Gerard para todos ustedes ¡Un fuerte aplauso de Issa! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¿Viste? ¿Cómo sabe? ¿Cómo te inventa? Y nos faltó el, el... ¿Vamos a ver qué dice Pablo Unzueta? Y la vueltita Te estás vengando todo lo que te hago, ¿no? La verdad que sí, poquito a poquito Falta José Miguel y va a empezar con la verdad Ahora, ¿cómo es José Miguel? José Miguel, José Miguel, no te vayas, ven Ven y, Dieguito José Miguel, la verdad La verdad ¿Cómo haces José Miguel? ¿Cómo está? Lo sabe, viste, lo sabe ¿Puedes practicar, Dieguito? Vas a practicarlo Yo te voy a enseñar Ya Yo te voy a enseñar Gracias, Dieguito Bueno, sí, vamos a ver qué tiene que decir Foxy Primeramente, quiero decirle a este gran cantante Que tiene, señor, cinco cámaras para poder coquetear No tiene por qué estar mirando usted allá Por favor El protagonista de televisión son las cámaras, señor Un momento ¿A dónde te estabas mirando, Jena? De hecho, él estaba aquí A ver Te quiero que no decine Quiero decir Y tú no Yo dije Bueno, ¿qué está pasando aquí, Che? Mentira, Jena El escenario es todo tuyo Usted puede hacer y deshacer en este escenario Bueno Pero por algo es que le estaba hablando a Cristina Aguilera A los chicos de la banda para guiarse No, no estaba hablándole a Caterine directamente, ¿verdad? No Era Caterine Decía mi abuela Ah, era Caterine Decía mi abuela Uno no confía ni en su propia sombra Mentira Dice que era Caterine Era Caterine Dice que sí Cuidado con la motico, mijo Bueno José Luis Perales Era un cantante que adora a su hija Ama mucho Escribió una canción de una carta También escribió una gran canción Que fue interpretada por otro grande Marc Anthony Llamado ¿Y cómo es? ¿Has escuchado esa canción? Sí Realmente José Luis Perales Se ha inspirado en su hija Y pues qué linda canción es esta Quisiera decir tu nombre O sea, el hombre estaba tan enamorado ¿Qué habrá pasado? ¿No? De que no podía pronunciar el nombre de la persona que estaba enamorado Gracias a Dios Yo puedo decir que la chica que me gusta se llama Caterine Un fuerte aplauso para este gran cantante Gerard De hecho me encanta tu timbre de voz Se nota que escuchas muchas chacareras Y pues yo te aconsejaría Que las canciones tuyas sean de los rancheros Tu timbre de voz siempre le digo a mi familia Mis amigos me encantan De verdad Te felicito Gerard Gracias ¿Qué te parece escuchar eso? Aparte que tienes que tener cuidado Porque no puedes cantar mirando para allá Aparte de eso Me parece muy bien su comentario de Fonsi Agradecerle por sus buenas palabras Yo pensé que le ibas a decir algo más fuerte a Fonsi No quiero ganar un enemigo Está bien Permítame señor Creo que a su hijo no lo han educado Esta es una familia Fonsi No lo han educado a su hijo señor Gracias Gracias por cerrar esta gala Por hacernos recordar este gran éxito de José Luis Perales Muy bien Nos despedimos con un fuerte aplauso Ayer a esta noche Cinco temas escuchamos durante esta gala de jueves Y todos relacionados con ese amor imposible Con ese amor no correspondido Gracias